Con cariño para mi compadre Xambi y la niña Beatriz, Emilia Lorena Si yo pudiera alzar el vuelo, alzar el vuelo como hace el cóndor que vuela alto, muy alto Me fuera lejos, pero bien lejos, a donde nadie nunca supiera del papadera hasta el santo Porque una pena tras otra pena están acabando conmigo Y yo por ser un hombre tan fuerte he podido resistir Ay, no me quiero morir, porque me duelen mis hijos Ay, no me quiero morir, porque me duelen mis hijos Mejor me voy, mejor me voy, como hace el cóndor herido Ay, mejor me voy, mejor me voy, como hace el cóndor herido Para el papá de Santiago, el compadre Ravito, el pibe Para qué plata, si no es por eso Porque trabajo y en cualquier parte yo me la puedo ganar Es lo que siento aquí en el pecho Que con dinero jamás y nunca se puede solucionar Yo me refiero es a la señora que fue conmigo al altar Que yo la adoro y la quiero tanto y es la mamá de mis hijos Pero me da mucho pesar, que me está quitando el cariño Pero me da mucho pesar, que me está quitando el cariño Mejor me voy, mejor me voy, como hace el cóndor herido Ay, mejor me voy, mejor me voy, como hace el cóndor herido Y así viven el ciego, el zorro y el ching, este es el Tiene razón ella, tiene razón En ciertas cosas Que de veras yo reconozco de que si soy mujeriego Pero ella sabe, y a mí me consta Que cuando los dos nos conocimos sabía que era parrandero Entonces ahora después de viejo vive peleando conmigo Si llego tarde o llegue temprano en la misma cantaleta Ay, voy a arreglar la maleta y voy a coger mi camino Ay, voy a arreglar la maleta y voy a coger mi camino Adiós, 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 ya se va el cóndor herido Adiós, 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 ya se va el cóndor herido Adiós, 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 ya se va el cóndor herido Adiós, 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 ya se va el cóndor herido Adiós, 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 ad a gritar otra vez, se van las fuerzas de mi, las palabras se hicieron extrañas, tembló mi corazón, el culpable fui yo, coqueteándole al sol, nunca supe darte el precio justo cuando me hablaste de amor, sentí un silencio en la voz, que cantaba canciones de amor, yo leí nada pude decir, alguien dijo tu novia sofró, es la poesía de mi vida, triste de mi vida, de mi vida alegre, cuando cantaba recordaba besos de Molina, besos de Gutiérrez yo quiero pedir, dame un castigo señor, yo no merezco perdón, yo no soy bueno yo vi su dolor, pero me puse a reír, pensé que era más feliz, de aventurero viví frente al mar, miles de niños reír, casi me quise morir, de sentimiento llevabas en ti, un pedacito de mi, que un día esperaba contar, todos mis sueños y que el divino ilumine, vaya arriba en tu nombre, y te entregue la gloria, mujer en tu nombre, y te entregue la gloria, mujer Música Voy a gritar otra vez Nadie me va a responder Yo no supe sentir tu ternura Yo no quise creer Yo te amaba también Te lo juro ante Dios Poco a poco Sangre más herida En tu alma de mujer ¿Por qué? ¿Tuvo que ser así? Triste y arrepentido yo estoy Allá ¿Dónde puedas estar? Le recuerdo, te doy mi canción Es la poesía de mi vida Triste de mi vida De mi vida alegre Cuando cantaba reclutado Bertos de Molina Bertos de Gutiérrez Yo quiero pedir Que en penitencia me den Todas las penas a mí Y a mis canciones Juntos bajo el sol Conseguiremos el perdón De tanto hacerte sufrir Por mis errores Los niños del mar Ya se marcharon de ahí Se dieron cerca de mí Y se escondieron Soy tan pecador Que ahora me toca vivir Pagando el precio Y romper Tus ilusiones Y que el divino ilumine Allá arriba tu nombre Y te entregue la gloria Mujer Y que el divino ilumine Allá arriba tu nombre Y te entregue la gloria Amén Y que el divino ilumine Allá arriba tu nombre Y te entregue la gloria Álvaro Díaz Santos Primo hermano Voy a poner una tiendecita Pa' vender cerveza Para yo tomarme una De vez en cuando Para evitarme el problema De andarla buscando Porque así que me la paso De tienda en tienda Porque no hay cosa más sabrosa Que abrir una nevera Y destapar una cerveza Pa' curar un guayamo Yo que la paso tomando Pa' curar las penas mías Con una cerveza fría Me puedo quitar el guayamo La tiendecita se llama Los recuerdos de ella Porque por ella es que bebo Casi todos los días Y amanezco en Guayabado Y salgo pa' la tienda En busca de conseguir Una cerveza fría Pero me puse a pensar Que si la tienda es mía No más hago levantarme Y abrir la nevera Y aquel que viva tomando Porque la mujer lo deja Que vaya a pasar el guayabo Allá en los recuerdos En los recuerdos de ella Y me acompaña Doña Guardiola del Castro Y en medio loco Eso es ella Yo estoy aquí Buen Adiós Guancho Cuando el hombre es parrandero y es sentimental Siempre se pone a tomar cuando algo le pasa Muchas veces en el negocio es porque le va mal O si no es algún problema que tiene en la casa O de plantas de ese engaño de alguna muchacha Lo entristece y entonces se pone a llorar Y yo que beba o no beba siempre vivo en Guayabado Porque los recuerdos de ella me hacen pegar mis tragos Porque los recuerdos de ella me hacen pegar mis tragos Y me acompaña y la le vas a echar y sale en Tobaza ¿Quién preguntará por mí después que me fui? A perder de mi andar ¿Quién me contará de ti? Si sufres el dolor El que me hace mortal Esta vez, esta vez Ya no hay claros de luna Esta vez, esta vez No saldrá el sol de siempre Que triste quedaré Si nunca vuelvo a verte Y me toca apagar las estrellas una a una Ay, dime si no es cierto que viví por ti Y que tú me has dado tan solo sufrir Pisaste las flores que había en mi jardín Que era lo más lindo que había para mí Caminaré como un errante el fin Quizás mi propio fin Quizás mi propio fin Yo buscaré ¿Cómo olvidar de ti? ¿Qué puedo hacer? Si lo quisiste así Ay, si tú me hubieras dicho que aquí todo terminaba Ya yo no seguía Y no hubiera metido mis manos al fuego No me quemaría Aún tengo aquí en mis manos El agua que regaba Rosas que eran mías Pero ya doblaron campanas En mi alma Mi amor se moría Yo no como si el perdón por Dios No la puedo perdonar, Señor Yo no como si el perdón por Dios No la puedo perdonar, Señor Compadre, San Buena Garzón Camino, San Buenito Y con todos los queremos Y con todos los queremos Desde noche ya Lo ves La tarde se acabó Se tenía que acabar Mira mi reloj Ya ves Que va a amanecer Pronto amanecerá Dime ya, dime ya Lo que vas a decirme Dímelo de una vez Que me espera un camino Se cansó de pedir La limón del testigo Y todo aquel que da Algún día algo recibe Ay, quiso detenerme Ay, si tú me hubieras dicho Pa' mi bien o pa' mi mal Señor No te puedo perdonar Por Dios Pa' mi bien o pa' mi mal Señor No te puedo perdonar Pa' mi bien o pa' mi mal Señor Pa' mi bien o pa' mi mal Señor Ay, mi bien o pa' mi mal Señor Ay, mi bien o pa' mi mal Señor Dame vida Dame salud Que lo demás lo resuelvo yo Comadre, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? He llegado a su casa He llegado a su casa Porque sé Y a pesar que el compadre Se nos fue Yo sé que aquí cerquita Está conmigo Y principalmente con usted Me recuerdo que daron sus dos hijos Y una mujer tan buena que es usted Recuerdo que el compadre un día me dijo Yo quiero que usted me bautice un hijo Y por eso se lo bautice Y ahora mi hijado me pregunta Padrino, ¿a dónde está papá? Y ahora mi hijado me pregunta Padrino, ¿a dónde está papá? Y no puedo contestarle nada ¿Por qué me dan ganas de llorar? Comadre, mire cómo es la vida Ha hijado que Dios me lo bendiga Y que me le dé una larga vida Para que reemplace a su papá Y le mandamos al pueblo Al pueblo, al pueblo Y ayúdame, compadre Y ayúdame, compadre Le compuse estos besos a Pachito Para que así recuerde a su papá Porque hombres como él Somos poquitos Que viven como vivió Jesucristo Y mueren a muy temprano Y mueren a muy temprano Bendita será usted Entre las mujeres Así le dijo Dios un día a María Y yo le digo a usted Comadre mía Que aquellos hombres buenos Cuando mueren Del cielo nos miran todos días Y ahora mi hijado Me pregunta Padrino, ¿a dónde está papá? Y ahora mi hijado Me pregunta Padrino, ¿a dónde está papá? Y no puedo contestarle nada Porque me dan ganas de llorar Comadre mía Como es la vida A hijado que Dios me lo bendiga Y que me le dé una larga vida Para que reemplace a su papá Y a santo, lluvia, risa Y a gran patiguería ¡Ay, mis hijos! ¡Gracias! 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 ¿Para qué me quieres culpar si tú eras para mí como aguapa y sediento? ¿Acaso no recuerdas ya que me sentí morir sin la miel de tus besos? Pero una vez te vi partir, no lo pude evitar, me quedé en el intento Dejaste de regar al jardín y en él no quedan ya, sino pétalos muertos ¿Entonces para qué decir que no te amabas y no es cierto? ¿Entonces para qué decir que no te amabas y no es cierto? Decir que no te amabas era negar mis canciones Y que Freddy Molina nunca le cantó su tierra Que la cumbia y el porro no son el sentir más noble De todos los traveros de la región sabanera Y me forjé contigo todo un mundo de ilusiones Hasta sentí llevarte como la sangre en mis venas Pero un día te marchaste de mi tierra Sin decirme por qué, ni para dónde Pero un día te marchaste de mi tierra Sin decirme por qué, ni para dónde Te quise con el alma ¿Quién sabes que amarte más no pude? Volarte con tu voz en las nubes Más alta ya no pude alcanzarte Hoy cuando de la nube te bajaste demasiado tarde Que vaina, pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande ¿Quién pudo amargo más que Dios? Si fue quien nos creó un día su semejanza El mismo que en la cruz murió Por nuestra salvación Uno como si nada De igual manera sufrí yo La ausencia de tu amor Mientras tanto volabas Sin importarte mi dolor Allí tuvo tu error Entonces que reclamas Y hoy viene buscando perdón Porque un viento quebró tus alas Y hoy viene buscando perdón Porque un viento quebró tus alas Yo puedo perdonarte si es que estás arrepentida Pero volver contigo No lo puedo hacer ni en sueño Recuerda que te di la mejor parte de mi vida Buscando ser feliz Pero fallé en mi noble empeño Porque mi sentimiento lo dejaste por el suelo Como algo que no sirve Que en cualquier parte se tira Y si en algo te sirve de consuelo Le pediré a mi Dios Que te bendiga Y si en algo te sirve de consuelo Le pediré a mi Dios Que te bendiga Te quise con el alma Bien sabes que amarte más no pude Volarte con rumbo hacia las nubes Más alta ya no pude alcanzarte Hoy cuando de las nubes te bajas Es demasiado tarde Que vaina Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada Y lo que he guardado no sepa quién es Ay, hombre Se acaba la vida de este perfumado Y lo que he guardado no sepa quién es En el cementerio estoy vuelto gusano Y allá están peleando los que yo dejé Por eso la plata que cae en mis manos La gasto en mujeres bebida y bailando Por eso la plata que cae en mis manos La gasto en mujeres bebida y bailando ¡Ay, hombre! Cuando el mundo pelea y deja una herencia Si guardo un tesoro no lo gozo yo Si a poder el diablo de aquella riqueza Entonces no voy a la gloria de Dios Por eso la plata que cae en mis manos La gasto en mujeres bebida y bailando Por eso la plata que cae en mis manos La gasto en mujeres bebida y bailando Pero que vivan los hombres De papá pa' acá Que vivan los hombres Amigo, escucha este consejo Que yo te doy pa' que la dejes ¿Por qué razón te haces en el ciego? Si sabes bien que no te quieres No sigas viviendo de engaño Y así no puedes ser feliz Tu amor te está causando daño Y yo no quiero mal partir No eres el primero Ni el último menos Que lo traiciona una mujer Pero ya está bueno Que sigas sufriendo Sin razón de ser Total para que No te están queriendo Dejala Que va a acabar contigo Dejala Que nunca te ha querido Dejala Por tu bien te lo digo Dejala Busca un mejor destino Te gusta demasiado Y no puedes olvidarla Estás enamorado Pero tienes que dejarla Dejala Busca esta otra mujer Dejala Para que sufra también Dejala Dejala No la vuelvas a ver Dejala Que no te va a querer Pero lo que pasa es que Hay una que cree que el mundo es bella Y lo demás vive en mi lado Continuí Compadre Jimmy Herrera En Medellín En Chacal Para Azuli E Iván Robos Y mi sobrino Antonio Vergara Azuleta Amigo estoy muy preocupado Porque yo sé Que estás mintiendo Dijiste Dijiste que la habías dejado Y no es así La sigues viendo Más que un amigo Soy tu hermano Por eso escucha Mis consejos Que ganas conseguir La mano Si no te están Correspondiendo La sigues queriendo Y yo te comprendo Pero te voy a hacer saber Que yo estoy saliendo Hace mucho tiempo Con esa mujer Si no me lo crees Yo te lo demuestro Dejala Que va a acabar con ti Dejala Que nunca te ha querido Dejala Por tu bien te lo digo Dejala Busca un mejor destino No pierdas más tu tiempo Que no quiero verte hundido Y alguien que te aconsejo Llega el viejo querido amigo Dejala Buscate otra mujer Dejala Dejala Para que sopla también Dejala No la vuelvas a ver Dejala Que no te va a querer Dejala Buscate otra mujer Dejala Para que sepa Con cariño Para mi compadre Xambi Y la niña Dejala Si yo pudiera Alzar el vuelo Alzar el vuelo Como hace el cóndor Que vuela alto Muy alto Me fuera lejos Pero bien lejos A donde nadie Me quiero morir Me quiero morir Porque me duele Con cariño Para que plata Si no es Si no es por eso Quiero tanto Y es la mamá Dejala Pero me duele Pero me da mucho pesar Que me está quitando El cariño Mejor me voy Mejor me voy Mejor me voy Como hace el cóndor herido Ay mejor me voy Mejor me voy Como hace el cóndor herido Y así viven El ciego El zorro Y el ching Este es el Tiene razón Ella Tiene razón En ciertas cosas Que de veras Yo reconozco De que si soy Mujeriego Pero ella sabe Y a mi me consta Que cuando los dos Nos conocimos Sabía que era Parrandero Entonces ahora Después de viejo Vive peleando Conmigo Si llego tarde O llegue temprano En la misma cantaleta Y voy a arreglar Y voy a arreglar la maleta Y voy a coger mi camino Música 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 Adiós, 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 adiós Ya se va el cóndor herido Música Música Adiós, 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 adiós Ya se va el cóndor herido Música Adiós, 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 adiós Ya se va el cóndor herido Música Adiós, 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 adiós Ya se va el cóndor herido Música Música Voy a gritar otra vez Se van las fuerzas de mí Música Y las palabras se hicieron extrañas Tembló mi corazón Y el culpable fui yo Coqueteándole al sol Nunca supe darte el precio justo Cuando me hablaste de amor Sentí Un silencio en la voz Que cantaba canciones de amor Música Yo le Nada pude decir Alguien dijo Tu novia se fue Es la poesía de mi vida Triste de mi vida De mi vida alegre Cuando cantaba recordaba Besos de Molina Besos de Gutiérrez Música Yo quiero pedir Dame un castigo, señor Yo no merezco perdón Yo no soy bueno Música Yo vi su dolor Pero me puse a reír Pensé que era más feliz De aventurero Y vi frente al mar Miles de niños reír Casi me quise morir Casi me quise morir De sentimientos Llevaba en ti Un pedacito de mí Y un día esperaba contar Todos mis sueños Y que el divino Y que el divino ilumine Vaya arriba en tu nombre Y te entregue la gloria Mujer Música 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 Voy a gritar otra vez Nadie Nadie me va a responder Música Yo no supe Yo no supe Sentir tu ternura Yo no quise creer Yo te amaba también Te lo juro ante Dios Poco a poco Sangre más herida En tu alma de mujer Música ¿Por qué? ¿Por qué? Hubo que ser así Triste y arrepentido Yo estoy Allá ¿Dónde puedo ser tan? Le recuerdo Te doy mi canción Es la poesía de mi vida Triste de mi vida De mi vida alegre Cuando cantaba Recruzaba Versos de Molina Versos de Gutiérrez Música Yo quiero pedir Que en penitencia me den Todas las penas a mí Y a mis canciones Música Juntos bajo el sol Conseguiremos el perdón De tanto hacerte sufrir Por mis terrores Los niños del mar Ya se marcharon de ahí Se vieron cerca de mí Y se escondieron Soy tan pecador Que ahora me toca vivir Pagando el precio Y romper Tus ilusiones Y que el divino ilumine Allá arriba tu nombre Y te entregue la gloria Mujer Y que el divino ilumine Allá arriba tu nombre Y te entregue la gloria A ver Y que el divino ilumine Allá arriba tu nombre Y te entregue la gloria ¡Anda los días santos! ¡Primo hermano! Voy a poner una tiendecita Pa' vender cerveza Para yo tomarme una De vez en cuando Para evitarme el problema De andarla buscando Porque así que me la paso De tienda en tienda Porque no hay cosa más sabrosa Que abrir una nevera Y destapar una cerveza Pa' curar un guayamo Yo que la paso tomando Pa' curar las penas mías Con una cerveza fría Me puedo quitar el guayamo La tiendecita se llama Los recuerdos de ella Porque por ella es que bebo Casi todos los días Y amanezco en Bayabado Y salgo pa' la tienda En busca de conseguir Una cerveza fría Pero me puse a pensar Que si la tienda es mía Nomás hago levantarme Y abrir la nevera Y aquel que viva tomando Porque la mujer lo deja Que vaya a pasar el guayabo Allá en los recuerdos de ella Y me acompañan Doña Guardiola del Castro Y Emerio Loco Eso es serio Y Emerio Loco Cuando el hombre es parrandero Y es sentimental Siempre se pone a tomar Cuando algo le pasa Muchas veces en el negocio Es porque le va mal O si no es algún problema Que tiene en la casa O de parte del desengaño De alguna muchacha Lo entristece y entonces Se pone a llorar Y yo que beba o no beba Siempre vivo en Bayabado Porque los recuerdos de ella Me hacen pegar mis tragos Porque los recuerdos de ella Me hacen pegar mis tragos Y me acompañan Y me acompañan Y la le vas a echar Y salen todas Y me acompañan ¿Quién preguntará por mí? Después que me fui, a perder de mi andar ¿Quién me contará de ti si sufres el dolor? El que me hace mortal Esta vez, esta vez, ya de claro de duda Esta vez, esta vez, no saldrá el sol de siempre Que triste quedaré si nunca vuelvo a verte Y me toca apagar las estrellas una a una Ay, dime si no es cierto que viví por ti Y que tú me has dado tan solo sufrir Písate las flores que había en mi jardín Que era lo más lindo que había para mí Caminaré como un errante el fin Te encontrar, quizás mi propio fin Yo buscaré, como olvidar de ti ¿Qué puedo hacer si lo quisiste así? Ay, si tú me hubieras dicho que aquí todo terminaba Ya yo no sería Y no hubiera metido mis manos al fuego No me quemaría Aún tengo aquí en mis manos el agua que regaba Rosas que eran mías Pero ya doblaron campanas en mi alma Mi amor se moría Yo no puedo si el perdón por Dios No la puedo perdonar, Señor Yo no puedo si el perdón por Dios No la puedo perdonar, Señor Compadre, San Buena Garcón Camini, San Benito Todos los queremos Y no puedo si el perdón por Dios Es de noche ya Lo ves, la tarde se acabó Se tenía que acabar Mira mi reloj Y a ver que va a amanecer Pronto amanecerá Dime ya, dime ya Lo que vas a decirme Dímelo de una vez Que me espera un camino Se cansó de pedir La limón del testigo Y todo aquel que da Algún día algo recibe Ay, quiso detenerme Lo vi a su mirar Y no iba a adorarme Que lo hice intentar Pero yo he ido hablando La tonta ya Tenía que marcharme Era su final Caminaré Como un errante al fin Hasta encontrar Quizás mi propio fin O cielo azul Que tienes para mí No me dará Más nunca otro sufrir Ay, si tú me hubieras dicho Que aquí todo terminaba Ya yo no seguía Y no hubiera metido Mis manos al fuego No me quemaría Ay, todavía tengo en mis manos El agua que regaba Rosas que eran mías Pero ya doblaron Tampados en mi alma Mi amor se moría No te puedo perdonar No te puedo perdonar por Dios Pa' mi bien o pa' mi mal Señor No te puedo perdonar por Dios Pa' mi bien o pa' mi mal Señor No te puedo perdonar No, pa' mi bien o pa' mi mal Señor No te puedo perdonar por Dios Pa' mi bien o pa' mi mal Señor Comadre cómo está, cómo le ha ido He llegado a su casa porque sé Y a pesar que el compadre se nos fue Yo sé que aquí cerquita está conmigo Y principalmente con usted Me recuerdo que daron sus dos hijos Y una mujer tan buena que es usted Recuerdo que el compadre un día me dijo Yo quiero que usted me bautice un hijo Y por eso se lo bautice Y ahora mi hijado me pregunta Padre no adónde está papá Y no puedo contestarle nada Porque me dan ganas de llorar Comadre mire cómo es la vida Ay jado que Dios me lo bendiga Y que me le dé una larga vida Para que reemplace a su papá Que le mandamos al pueblo Al ciego y a Juli compadre Y que Dios me lo bendiga ¡Gracias por ver! Le compuse estos besos a Pachito Para que así recuerde a su papá Porque hombres como él somos poquitos Que viven como vivió Jesucristo Y mueren a muy temprana edad Bendita será usted entre las mujeres Así le dijo Dios un día María Y yo le digo a usted comadre mía Y aquellos hombres buenos cuando mueren Del cielo nos miran todos los días Y ahora mi jado me pregunta Padrino a dónde está papá Y no puedo contestarle nada Porque me dan ganas de llorar Comadre mía como es la vida A hijado que Dios me lo bendiga Y que me le dé una larga vida Para que reemplace a su papá Y a santo, yu, 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 yu Si la vida fuera estable todo el tiempo yo no bebería ni malgastaría la plata Pero me doy cuenta que la vida es un sueño Y antes de morir es mejor aprovecharla Pero me doy cuenta que la vida es un sueño Y antes de morir es mejor aprovecharla Por eso la plata que cae en mis manos La gasto en mujeres bebida y bailando Por eso la plata que cae en mis manos La gasto en mujeres bebida y bailando Todo el mundo pelea Si dejo una herencia Si guardo un tesoro No lo gozo yo Si apoderé el diablo de aquella riqueza Entonces no voy a la gloria de Dios Si apoderé el diablo de aquella riqueza Entonces no voy a la gloria de Dios ¡Ah, sí, Dios mío! ¡José, Miquel, Montes! ¡Picto, Montes! ¡Los hijos del vivo antes! Para salir, Samuelito, y Eñato, ¡es grande! Se acaba la vida de este perfumado, y lo que he guardado no sepa quién es, ¡ay, hombre! Se acaba la vida de este perfumado, y lo que he guardado no sepa quién es, en el cementerio estoy huelto gusano, y allá están peleando los que yo dejé. En el cementerio estoy huelto gusano, y allá están peleando los que yo dejé, por eso la plata que cae en mis manos, la gasto en mujeres bebida y bailando. Por eso la plata que cae en mis manos, la gasto en mujeres bebida y bailando. El mundo pelea, y deja una herencia, si guardo un tesoro, no lo gozo yo. Si a poder el diablo de aquella riqueza, entonces no voy a la gloria de Dios. Si a poder el diablo de aquella riqueza, entonces no voy a la gloria de Dios. Por eso la plata que cae en mis manos, la gasto en mujeres bebida y bailando. Por eso la plata que cae en mis manos, la gasto en mujeres bebida y bailando.